300 kilómetros por hora y es para lucir la verdad que cualquier accidente es un accidente aeronáutico no es un accidente automovilístico entonces, ese es el mayor producción de aeronáutico pero gracias a este acorde el problema fue un accidente de vuelta y el problema fue un accidente de vuelta un accidente de vuelta Gracias por ver el video.